Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal, hoy os voy a mostrar la mejor shop gratuita para la Nintendo 3DS pirateada Lo primero que voy a necesitar para descargar esta aplicación va a ser tener esta otra, es decir, tener la Nintendo 3DS liberada Tener el FBI y nada, os voy a enseñar el método Lo primero que vamos a hacer va a ser apagar la Nintendo para hacer una comprobación de que vamos a poder hacer todo el tema La apagamos Y ahora lo que vais a hacer va a ser mantener el botón SELECT y encender la consola, o sea, mantienes este botón y lo enciendes Os va a salir esto de aquí, ¿vale? Si la tenéis liberada, obviamente, si no la tenéis liberada, hackeada Os recomiendo que busquéis un video para piratearla prácticamente y lo hagáis Una vez hayáis eso hecho, no tenéis que hacer nada más Y vais a revisar esto de aquí arriba, que diga Luma 3DS, versión 10.1, 2.1 No necesariamente tiene que ser esta versión, tiene que ser una versión superior a la 7.2.1, creo que, o algo así Bueno, una vez esto comprobado y que veáis que es superior a la versión 7.2.1 Vais a darle al botón SELECT, si no me equivoco Y esperáis a que se reinicie la consola Listo Ahora la encendemos otra vez Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer, en el enlace en la descripción os voy a dejar Una página donde os va a dejar el código QR Es decir, os va a decir el código QR Lo vais a escanear con el FBI Si no sabes cómo se escanean códigos QR Venís aquí a QR O a FDI Le dais aquí a Remote Install Remote Install, que bueno, yo lo tengo en inglés Scan QR Y aquí pues ya se va a poner a buscar el código para escanearlo Lo escaneáis Y inmediatamente os va a descargar esta aplicación de aquí Os voy a enseñar todo lo que tiene esta aplicación Porque de verdad que lo digo, es increíble Para que lo entendáis Tiene películas Es decir, que podríamos ver la nueva película de Doctor Strange Lo que pasa es que necesitaréis mucho espacio Y como veis yo De espacio tengo muy poquito Tengo esto de aquí Porque tengo una tarjeta de 4 GB solo Cuando compre una más grande lo haré Y bueno, os voy a explicar Esto de aquí son los juegos oficiales de la consola De la Nintendo 3DS Esto de aquí son las actualizaciones Esto de aquí son los DLCs Esto de aquí es la virtual consola Son, vamos a decir, como la tienda Pero todo gratis Tipo remakes, todo eso Injects son juegos que ha colocado la gente Es decir, de otras plataformas Como lo que es Sony Neo Geo Todo ese tipo de consolas así retro DC World son más juegos Extra son aplicaciones A los Homebrew Homebrew cosas así, vale Como ves, eso Homebrew movies y TV Que si queréis ver las películas y todo eso Tendréis que Darla aquí, como ves Hay de todo, vale Batman Como ves, pesa un poquito Avengers Endgame Yo no sé lo que es Widget con no sé qué Toy Story 4 Toy Story 3 Hay de todo prácticamente Y os voy a mostrar Cómo descargo un juego, vale Uno así sencillo Que tampoco me apetece Ahora descargar mucho Voy a darle aquí A Virtual Console Europe Y aquí tenemos un montón de juegos Voy a descargar Yo que sé City, no Uno cualquiera Crash The Voice No, algo que pese poquito Donkey Kong Este que es el que vale menos La instalación de las aplicaciones Son bastante rápidas Da igual que sea en plan Que sea súper poco Que sea mucho Lo que pese la aplicación Yo os recomiendo Que uséis tarjetas De 8 GB O superior Porque Así si jugáis Por ejemplo Juegos como este Super Mario de aquí Bueno, ya se están instalados Si tenéis juegos como este Os los podéis pasar Y después borrarlos Bueno, hasta aquí el tutorial Gente Si queréis que os suba Cómo piratear la consola O algo por el estilo Dejádmelo por los Por los comentarios Porque Piratearla es bastante fácil Vale Y como veis Abre un montón De oportunidades Esta shop No sé si se actualiza Yo creo que sí Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Que os haya servido De ayuda Para algo El código Para el código QR Lo voy a dejar En la descripción Y mirad O sea La aplicación No sé si os deje Más o menos Hasta 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 el QR No os va a dejar Os va a dejar Hasta la página web Y ahí en el primer En la primera palabrita verde Que veáis Que dice 3DS No sé qué Un rollo raro Pincháis ahí Y ahí ya os va a salir El QR Vale Pues bueno gente Hasta aquí lo dejo el video Espero que os haya gustado Esta tienda La verdad que es flipante Tiene de todo Tiene juegos Películas Lo que tú quieras Y me ha gustado mucho La verdad Espero Que os guste el video Si os ha gustado Darle un like Y compartirlo